¿Qué es lo que pasa en negociación? En negociación, si yo no comprendo el problema de la contraparte, yo estoy en problema. Y eso es una... Siempre vamos a una negociación a que el otro comprenda que mi problema, ese es el problema nuestro, el problema nuestro es sin darnos cuenta, es que creemos que el otro tiene que comprenderme a mí primero. Son las grandes falencias de todos los libros de negociación, de toda la gente que te enseña negociación, de que vos vayas a hablar, vos vayas a explicarle tu problema. Fíjate lo que yo pongo en el capítulo 6, el problema. Si tuviese una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, pasaría 55 minutos definiendo el problema y los 5 minutos resolviéndolo. ¿Saben quién dijo eso? Albert Einstein. Albert Einstein dice que si tuviese una hora, 55 minutos lo invertiría en entender el problema. Algunos lo han visto o no lo han visto esta película al encuentro de Mr. Bank. Entonces, la película, ¿no es cierto? Es toda una negociación. ¿Y qué es lo que pasa en la película? La película es la historia, ¿no es cierto? De la autora. Pero ella no dice nada que es la historia. Y ese Mr. Bank es el padre, es Straubels. Es el padre, ¿no? Que era banquero y que esto y que lo otro y que tiene problemas de alcohol y que sufre, ¿no es cierto? Y que no se lleva bien con la esposa, pero a Mary la quiere muchísimo, ¿no es cierto? Y hay una conexión muy, muy especial entre ellas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta película? Y es que Walt Disney seguía, perseguía, perseguía, la perseguía, trataba de hacer esa película, pero ella no le firmaba los derechos de autor para que se haga la película de Mary Popper porque ella no quería que todo sea dinero, sino que había hecho la historia, su historia, la historia de su padre, la historia de sus hermanos, pero ella quería proteger esa parte. Walt Disney no entendía cuál era el problema porque le decía te damos todo, te concedemos todo, te damos esto, te damos lo otro, vení, te damos esto, no ponemos animación, no ponemos esto. Todas las condiciones que ella ponía se les iba dando hasta que Walt Disney, hasta que en un momento se agarra y se va. Se va a Londres porque ella vivía en Londres, se vuelve a Londres, en 1961. Se va a Londres y Walt Disney se toma el próximo avión y se va. Y Walt Disney ahí se da cuenta que el personaje, Mr. Mank, es el padre de ella y ellos lo estaban ridiculizando un poco porque tomaba, porque hacía, entonces lo estaban ridiculizando, entonces tenían que encontrar el tipo, tenían que encontrar, porque eso le daba dolor a ella. Tenían que resolver ese dolor, resolver ese problema, si no, no había acuerdo. Entonces, nos damos cuenta la gran importancia que tiene, se cortó todo después de haber invertido un mes trabajando en la película, más de eso, trabajando en la película y esto, ella agarra y dice, no, listo, no lo hago, me voy para allá. Y ustedes fíjense la importancia, y yo te lo digo, en la empática historia persuasiva, ¿no es cierto? Lo importante que es identificar la necesidad, todos lo sabemos. Ambos tenían necesidad de hacer la película. Quería hacer la película, ella tiene, Mary Popper tenía un montón de libros súper exitosos, todo el mundo los quería, por eso Walt Disney lo quería. Pero ¿qué es lo que Walt Disney le dice a ella? ¿Vos creés que esta película es una película únicamente para poner un ladrillo más en el imperio mío de Walt Disney? Y ella le dice, y sí, dice, no, dice, yo también tuve un padre difícil. Entonces Walt Disney le cuenta la historia de que el padre tenía un periódico y que tenía que ir a entregar diarios, periódicos, todas las mañanas y a la tarde. Y a veces había nieve y no tenía zapatos, o los zapatos le entraba nieve y era muy frío, o sea, como que le dice, yo lo amo a mi padre. Pero fue un tipo muy duro conmigo. Y entonces, y ella conectó con él porque ella dice, claro, mi padre también, yo lo amo a mi padre, pero fue un tipo muy duro. Pero el padre tenía problemas de alcohol, tenía problemas, pero le adoraba a ella. Lo mismo pasa con Walt Disney. Entonces, ahí es cuando, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros todavía no entendemos lo que realmente le pasa a mi contraparte? Y empezamos a dar ofertas, ¿no? Empezamos a dar ofertas, a lo mejor alguna pega. Y no es así. En la negociación la importancia es realmente comprender y hacer. Y vos fíjate, nada alienta más, te lo leo de mi libro, Página 91, nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe. Porque la contraparte es tu héroe. Nadie va a alentar más. Dice, para que éste responda sinceramente a tus preguntas de sondeo, siempre tenemos que estar haciendo preguntas de sondeo para comprender más. ¿No es cierto? Revelé sus inquietudes, sus frustraciones y exponga los resultados que él desea. Pues imagínense si vos le sabes las inquietudes, los resultados que él desea a tu contraparte. ¿Qué tan fácil sería negociar? Pero eso es lo difícil de la negociación. Es descubrir lo que el otro quiere, poder procesarlo, poder entender. Y yo también explico, con demasiada frecuencia pasamos rápidamente de la fase de entendimiento de la necesidad a la realización de una propuesta. Y todos creemos, bueno, bueno, ya está, yo ya entiendo. Ella quiere hacer la película, viene de Londres, bueno, listo, ponemos así esto y pasamos tan rápido. Fue cuando Walt Disney, él, se da cuenta, y él había prometido a las hijas que iba a hacer esa película. Por eso Walt Disney estaba súper comprometido. Y Walt Disney no era una película más, era una promesa a sus hijas. Entonces, el dolor de él no era que se le caía un acuerdo. El dolor de él que se le caía la promesa a sus hijas. Ustedes ven que la necesidad es algo que todos lo podemos ver. O sea, el problema lo podemos identificar, pero el problema real es el dolor. Y tenés que descubrir el dolor. La persona que descubre el dolor de la contraparte, primero tiene un gran paso para adelante. Y eso es todo lo que se basa en mi libro, Nunca temas negociosos. Por eso, les recomiendo al encuentro de Mr. Bank, vean la película, es toda una negociación, es muy divertida. Y se van a dar cuenta cómo, hasta el final, ¿no es cierto?, donde ellos hablan. Incluso si te conté esto, no, 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 vale la pena verla. Vale la pena entender que el problema, el dolor de la gente, muchas veces no nos damos cuenta. Y vos fíjate cómo, yo necesito identificarme con el dolor del personaje. Vos fíjate, en mi libro yo pongo Walt Disney, pongo una frase Walt Disney, mira lo que dice. Mira lo importante que es el tema de conectar, de ver la personalidad del personaje. Porque si yo no conecto al personaje, yo no voy a comprenderle el dolor, el problema que tiene. Walt Disney dice, sin personalidad, el personaje puede ser gracioso y hasta interesante. Pero, a menos que las personas logren identificarse con el personaje, una historia con un personaje sin personalidad no atrapa a la audiencia. Entonces tenemos que ser inteligentes en cómo le vemos y entendemos la personalidad del personaje, del héroe. La contraparte, yo tengo que comprender, porque si yo entiendo la personalidad, yo empiezo a descubrir, bueno, ese es el dolor. Yo puedo hacer preguntas de sondeo porque yo estoy realmente, genuinamente interesado en tu dolor. Y eso es fantástico. Nadie lo ve como manipulación a eso. Y la gente se abre cuando el otro escucha, cuando el otro hace preguntas de sondeo, cuando el otro interpreta. Por eso, una de las grandes cosas en esta película, ¿no es cierto?, al encuentro de Mr. Bang, es descubrir, ella sufrió muchísimo y ella muestra la historia de ella. Ella sufrió muchísimo, la autora de Mary Popper, ¿no?, sufrió porque la madre casi se suicida. ¿No es cierto?, ella la salva la madre. ¿Por qué?, porque ella veía que, bueno, de los tres hijos, veía que Mary estaba, ¿no es cierto?, lo quería más al padre que a ella. Eso es lo que ella pensaba en ese momento. Muchas veces, ¿no es cierto?, es algo muy difícil. ¿Cómo vas a querer más, no es cierto?, a tu papá o a tu mamá. Eso se quiere y se ama por igual, ¿no es cierto?, puede haber más conexión. Pero esa desconexión que ella tiene, y ver la película que le van a poner un medio ridículo a Mr. Bang, que era el padre, ¿no es cierto?, porque era banquero. Bueno, ella lo ve al padre una vez, donde lo echan, ¿viste?, donde estaba gritando, estaba haciendo eso, y el dueño del banco le dice, quiero que te vayas, y como estaba ella ahí, el bueno del banco lo perdona y dice, bueno, quédate, pero por favor, ser responsable. Entonces, en esto, a esto los llamo, los llamo que hoy vean, cuando ustedes están negociando, cuando están en una discusión, la necesidad, todos lo sabemos, la necesidad es fácil, es fácil. Yo te lo explico bien en el libro, la necesidad es, obviamente, es el primer paso, entender la necesidad. No podemos, ¿no es cierto?, ir demasiado rápido, ¿no?, no, ¿viste?, no podés hacer café sin agua, o sea, tenés que, tenés que, entonces, la necesidad es primero, después descubrí el problema, ¿no? Una vez que descubrís el problema, la interconexión de esas dos, la personalidad del personaje, de empezar a descubrir, justamente, qué le duele, cuál es el dolor de esto, una vez que vos ves y ves, y parece siempre posible, parece difícil de descubrir esto, pero a medida que vos hagas preguntas de sondeo, vos hagas interrogatorio, vos te vas a empezar a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la persona tiene mucho más que decir de lo que nosotros pensamos, invertir tiempo ahí, no creas que si invertís demasiado tiempo acá, no vas a tener tiempo para el cierre, que ese es otro de los grandes problemas, pero, ¿lo viste a Albert Einstein?, que se los cuento al principio, Albert Einstein lo dice bien claro, si tuviese 60 minutos, 55, lo invertiría en el problema, entonces invertí tiempo acá en conocer, la otra parte se va a hacer mucho más rápido cuando uno está de acuerdo, cuando Walt Disney viaja para allá y se reúne con ella, ¿no es cierto?, inmediatamente, y hablan, y Walt Disney le cuenta la historia de él, pero también le canta, le dice, es tu historia esto, esto es tu historia, si querés, no, 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 pero yo sé que es tu historia, se le explican, hablan cara a cara, hablan totalmente, después de toda la inversión que habían hecho, ¿por qué?, porque Walt Disney se da cuenta del dolor de ella, y con ese dolor él puede acomodar toda la película para que sea algo que ella está cómoda, esa es la magia, y ahí es donde ella firma, cuando él la entiende, entonces nosotros creemos que muchas veces es la propuesta, y no fue la propuesta, fue que él la comprendió, entonces yo te llamo, cuando estés negociando, nunca te vas a negociar, todos, el mayor factor de ansiedad, de inseguridad, esto es la negociación, una discusión que no sabemos hacia dónde van a ir, cuáles van a ser los resultados, te llamo a que vos estudies de tu contraparte, de tu pareja, de tu hijo, qué es ese dolor, cuál es, dónde está el dolor, qué le puede estar doliendo, por qué hizo, la hace, y hace que te afecte, les recomiendo, al encuentro de Mr. Van, les recomiendo una película espectacular, ¿no es cierto?, fue una inspiración, ¿no es cierto?, en mi libro, yo les comentaba, en mi libro, este es el único libro que realmente habla de storytelling, cómo nosotros con una historia podemos captar la atención, porque yo después de 26 años de practicar esto, yo me doy cuenta que si yo te vengo y te digo verdades, eso te informa, las verdades te informan, únicamente te informan, te dicen, ah, bueno, barro, ah, bueno, barro, te puedo dar estadísticas, te puedo dar estadísticas, te informan, pero yo te cuento una historia, y yo te vendo, yo penetro en tu corazón, yo te cuento una historia, ¿no es cierto?, y en esa historia, hay puntos en donde vos te das cuenta, que sos parte, que te ha pasado, que has vivido eso, y ahí compras, y la idea en negociación, es que la persona compre pequeñas ideas, hasta que llegue, hablando de comprar, búsquenlo, el libro este está en Amazon, en Amazon, son cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas, depende de qué rápido de lectura, te va a ayudar muchísimo, a darte cuenta, cuáles son esos principios, o esos siete pasos, claves, para toda la negociación, cosas que, ningún otro libro, de negociación nos dice, porque, es mucha teoría, mucha teoría, y esto no es teoría, esto es práctica, en la práctica, es mucho más fácil, pues fíjate, si yo te digo, en vez de darte tantos, que tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, todas partes complicadas, yo te digo, mira, al principio de la negociación, lo primero, lo uno, es comprender, la necesidad, que todo te lo dicen, pero, llegar al problema, sin preguntar el por qué, porque el por qué, te pone muy defensivo, llegar al problema, cuando llegues al problema, trata de identificar, si vos comprendes el dolor, que está causando ese problema, por qué me vas a decir, porque personas, todos tenemos problemas, pero, si no tenemos el dolor, para qué le vamos a solucionar, es la verdad, vos pensá, que alguien viene, y te vende algo, y vos decís, ponele el pasto de tu casa, está todo mal, y yo vengo y te digo, no, porque yo tengo que ponerle fertilizante, porque yo tengo que hacer esto, lo otro, y para vos no es un problema, porque los chicos juegan el fútbol, o porque esto, para vos no es un problema eso, tenés otro problema, hay que descubrir el problema, hay que descubrir lo que te duele, primero, punto número uno, descubrí eso en tu héroe, en tu contraparte, la segunda parte, es, como dice Harvard, opciones, poner opciones, estar a opciones, trabajar en opciones, y nosotros siempre trabajamos, que es algo que yo he descubierto, en la práctica, con ejecutivos, de pequeñas compañías, de grandes compañías, el ejecutivo, tiene miedo a pedirlo, tiene miedo a llamar al otro, a la acción, porque, pues le tenemos miedo al no, entonces, todo el mundo habla del no, los libros hablan del no, del no, del sí, del no, la psicología, pero la verdad, es que, todo eso es, es para hacer libros, ¿no es cierto?, para hacer más, para gastar papel, el tema está, en que, lo único que nos llama la atención, es, comprender, cuando digan que no, que es una objeción, y como trabajamos en eso, pero hasta que no pidas, hasta que no, inteligentemente pidas, hasta que inteligentemente, des una propuesta, y yo te explico, como dar la propuesta, no va a pasar nada, no va a pasar nada, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que comprender, dar una propuesta, ¿no es cierto?, hacer que compare, ¿no es cierto?, y de ahí, ir a pedir, si, si no acepta, me da los no, los no, yo los voy contestando, voy trabajando en eso, y ahí continúo, hago el cierre, de la negociación, eso es, por eso, no se olviden, cuando la persona, no nos identificó, el dolor, la persona no nos llega, pues fíjate, la última negociación, que tuviste, si la persona, con la que estabas negociando, no lograba comunicarse, con vos, ¿por qué?, porque no llegaba, llegamos únicamente, cuando la otra persona, sabe qué nos duele, sabe cuál es nuestro problema, y trabajar en eso, es lo más importante, ¿no?, nunca dejen, de identificar, qué es lo que le duele, a la contraparte, vean la película, vean la película, al encuentro de Mr. Bank, les va a ayudar muchísimo, es toda una negociación, es, es una cuestión real, es lo que realmente pasa, y ustedes se van a dar cuenta, que al final de la película, es lo que yo siempre les digo, todo el mundo puede decir, todo el mundo puede hablar de tu necesidad, todo el mundo puede hablar del problema, pero es lo que a uno le duele, dentro, es lo que va a generar, la interacción, para, cerrar el acuerdo, parvo, los invito, a que vean, otro video, Empática Historia Persuasiva, para, para que ustedes comprendan, como con una historia, ustedes pueden, lograr muchos, ¿no es cierto?, este, de los, de los acuerdos, que no han podido, ¿por qué?, ¿por qué no conectan?, la gente conecta con historias, las historias realmente venden, Pablo Linsuay, nunca temas negociar, ¿no es cierto?, va a ser, el, el abril va a ser el libro del mes, Amazon nos ha notificado, ¿no es cierto?, este libro, estamos muy muy orgullosos, va a ser el libro del mes, para, en Amazon, este, en la parte Spanish, Spanish version, la, la versión española, este, ¿por qué?, porque descubren, la gente se da cuenta, de que es mucho más fácil, tener pasos, comprender lo que es una negociación, ¿no?, comprender que la vida es una historia, nos guste o no, la vida es una historia, es tu historia, es mi historia, estás haciendo algo mal, estás haciendo algo muy bien, estás haciendo algo que es aburrido, entonces, descubramos eso, descubramos, y cuando estamos en una negociación, no trates de venderle a alguien algo, que no es un problema, que no le da dolor, entonces, ¿qué haces?, yo te explico en mi libro, ¿cómo haces?, cuando la persona no está sufriendo dolor por eso, vos podés trabajar, incrementar y explicarle, de que el dolor se va a incrementar, si no se soluciona ahora, por ejemplo, yo te estoy tratando de vender discos, el disco de freno para tu auto, y vos venís y me decís, mirá, está haciendo ruido, Barro, está haciendo ruido, pero anda muy bien, anda bien, Barro, perfecto, sí, te digo, podés, podés seguir andando, no va a haber ningún problema, el tema está, y el auto frena, así que no va a haber ningún problema, y yo te voy a decir, el tema está en que si, vos no solucionas este problema ahora, los discos de frenos, van a romper esta otra parte, van a romper la otra, entonces, ahora te va a salir, no sé, 200 dólares por rueda, pero si no lo solucionas ahora, te va a salir 400 dólares por rueda, te va a salir el doble, este, entonces, uno entonces empieza a darse cuenta, de que, yo no estoy haciendo nada malvado para vos, yo no estoy haciendo nada malo, nada, pero yo te estoy explicando, cómo ese problema, va a ser un dolor muy grande, si no lo solucionamos ahora, y con eso pasa mucho, yo no quiero ser malvado, pero, ¿cuánto te cuesta, no ser un buen negociador? ¿cuánto te cuesta, no poder explicar, bien lo que querés? ¿cuánto te cuesta, que en tu cabeza, cuando vas a una negociación, vas por todos lados? Lo que ellos dicen, te agarrás y esto, ¿cuánto te cuesta, a vos personalmente? ¿cuántos, cuántas veces, no has logrado un acuerdo? A mí la gente me dice, uy, qué suerte, ¿cómo te fuiste a Estados Unidos? Y compré el pasaje, pero no fue, el hecho de que compré el pasaje, que me dio éxito, fue entender, con todas las personas, que voy negociando, y voy trabajando, en cómo yo puedo generarle valor, y cuál es el dolor, el dolor de ellos, ¿para qué? Para captar la atención, yo necesito comprender, el dolor de ellos, el dolor tuyo, ¿no es cierto? No son cuatro horas, ¿te hacen falta, cuatro horas más? ¿no tenés cuatro horas, para leer el libro? No, las tenés a las cuatro horas, el tema está en decir, bueno, esto va, esto va a andar o no va a andar, este libro tiene 700 videos en YouTube, ¿cierto? Es, vos te vas a dar cuenta, cuando, cuando lo leas, ya hay dos autores, uno, lo encontré este fin de semana, dos autores, de Harvard, que ya están comentando, la influencia que tiene storytelling, cuando este libro, todo habla, lo explica, lo desarrolla todo, la influencia de storytelling, porque la historia, nos vende, la historia nos ayuda, hay muchas veces, que no conectamos con la persona, pero dando una historia, nos damos cuenta, que la persona, ¿no es cierto? empieza a estar en relación con nosotros, justamente, gracias a eso, no se olviden, nunca temas negociar, está en Amazon, está en todos los Amazon, este, no lo tenemos en PDF, porque muchas veces nos escriben, nos escriben esto, la parte digital es el candle, o sea, vale la pena, que no todo lo digital está entrando en el mundo, vale la pena, y acuérdense, dentro del libro, dentro del libro, hay más videos, única y exclusivamente, para la gente que compró el libro, ¿no es cierto? Hay una website específica, hay un lugar específico, que ustedes van, y ahí van a estar en contacto, directo conmigo, para toda la gente que lo compra, porque yo sé que, las primeras horas, como uno cuesta entender, el concepto, si los digo yo, yo estaba con una negociación en Canarica, ¿no es cierto? En Canarica, y yo diciéndole a esta mujer, estaba divorciándose, no, tu contraparte es el héroe, ¿qué? No quería escuchar nada, que el ex marido es el héroe, pero ¿qué pasa? Cuando uno lo trata como héroe, es cuando uno empieza a escucharlo al otro, yo no quiero que lo trates como héroe, para que hacerlo héroe al otro, yo no quiero que lo trates como héroe, para que el otro entiende, para que vos puedas utilizar, una de las armas más poderosas de la negociación, la empatía, para que vos puedas utilizar, una de las armas más poderosas, de la negociación, la historia, en vez de dar factores, factores y verdades, vamos a contar historias, que van a penetrar, y la tercera arma más poderosa, de toda negociación, es la persuasión, vos decime, ¿qué persuasión logra? ¿qué negociación logra sin persuadir, sin influir? Ninguna, no me hace falta confiar en vos, pero sí me hace falta ser persuasivo, porque va a haber un montón de cosas, a no ser que, yo no esté negociando con vos, vos me estés comprando, vos sabés que lo necesitas todo, entonces ahí sí, les recomiendo, vean el libro, nunca temas negociar, no se olviden, si tienen unos minutos, vean, vean, ¿no es cierto?, otro video de la empática, historia persuasiva, ¿no?, y obviamente, vayan a Amazon, y búsquenlo al libro, que les va a ayudar todas las semanas.